El Evangelio de San Mateo Pero no hay que olvidar que hoy estamos celebrando 11 de octubre en Bolivia el Día Nacional de la Mujer La mitad de la población son mujeres, la mitad de la población son varones Pues hoy día felicitamos a una mitad de la población de Bolivia las mujeres Y la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo unida a la primera lectura Nos hablará de una fiesta, un festín, un banquete Por eso el libro de Isaías comienza y dice El Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña Un banquete de manjares lento, de vinos añejados Y todo aquello necesario para vivir y para gozar de la vida No es otra cosa que la figura de la Eucaristía Porque el Señor domingo tras domingo nos llama para reunirnos Y celebrar una fiesta, un banquete en los que tenemos de todo Primero la compañía de unos y otros Durante el tiempo de la cuarentena nos hemos reunido de manera virtual Por los medios, las redes sociales De manera especial por el Facebook Pero también por la radio Y hoy mismo la radio está encendida Y muchas personas están participando en este banquete que el Señor nos propone Y como entrada, ¿qué nos sirve el Señor como entrada? La acogida de unos con otros Como plato primero, la palabra de Dios Que alimenta nuestra mente y nuestro corazón Y como plato fuerte, como quien dice, la Eucaristía La presencia verdadera y real del Señor Que se hace cuerpo y sangre en el pan y el vino consagrados Y que llega a comunicarse con nosotros Cuando nosotros comemos su cuerpo y bebemos su sangre Nos hacemos uno con Cristo Por eso, durante este tiempo estamos hablando Con esas comparaciones que el Señor nos propone Y dice, el reino de los cielos se parece a Y hace poco decía, se parece a un hombre que tenía un viñado Y contrató a unos en la mañana, a otros en mediodía A otros en la tarde y otros a la última hora Y a todos les pagó Es decir, el reino de Dios se parece a una persona Que piensa no solo en el trabajo y en la producción Sino en las necesidades de todos El anterior también decía El reino de los cielos se parece a un padre que dijo a su hijo Anda a trabajar a mi viña Y el hijo le dijo, no El segundo hijo, anda a trabajar Sí papá, voy a ir Y no fue Para decir, algunos tienen coherencia entre lo que dicen y lo que hacen Y algunos no Algunos se arrepienten Y aquellos que pensaban que estaba bien Y se han dado cuenta que no es bien Los cambian para hacer la buena voluntad del Señor En ese sentido, llamados estamos todos a la conversión Y hoy día el Evangelio de San Mateo Nos presenta una parábola El reino de los cielos se parece a un rey Que celebraba las bodas de su hijo ¿Quién es ese rey? Es la figura de Dios ¿Quién es ese hijo? El hijo de Dios Jesús ¿Y con quién se casa ese hijo? Con la humanidad, la iglesia Entonces envió a sus servidores Para avisar a los invitados que estaban Estaba lista la boda Los invitados, dice el Evangelio No quisieron ir Se negaron a ir Pero insistió nuevamente De nuevo envió a otros servidores En la segunda vez Tampoco quisieron ir a la boda Vengan Mis mejores animales han sido matados Ya he preparado el banquete Vengan a la boda No lo tuvieron en cuenta Uno se fue a su campo Otro se fue a su negocio Los demás se apoderaron de los servidores Los maltrataron y los mataron La historia de la salvación Tiene esas características Porque el Señor nos convoca Por medio de su palabra Y por medio de los profetas El pueblo de Dios se hace rebelde Y no escucha la palabra de Dios Y no se pone en camino Y a lo mejor poco a poco se apartan Y algunos no quieren venir Y maltratan a su mensajero El Rey se indignó Y dice la lectura Envió a sus tropas Para acabar con aquellos homicidas E incendiar su ciudad Es decir El Señor cuando ve Que nosotros no queremos estar con Él Simplemente nos deja en la libertad Y cada uno se atrae a sí mismo Su propia destrucción Porque sin la presencia del Señor Nuestra vida no tiene sentido El sufrimiento parece absurdo La vida sin el Señor No tiene la coherencia de la vida eterna La fortaleza de la ética La gracia de vivir para construir algo No solamente para mí Sino también para las nuevas generaciones Y sobre todo construir los cimientos de la eternidad Por eso aquellos que no fueron Cayeron en esa desgracia tal Que se incendiaron sus ciudades Y el fuego consumió todo Pero el Señor Este Señor que convoca a las rodas No se cansa de invitarlo Los servidores salieron a los caminos Y llamaron a todos los que encontraron Todas las personas están llamadas A escuchar la buena noticia Que el Señor nos propone Todos fueron Y entraron en la fiesta El Rey entró Y al ver a los comensales Encontró a uno Que no tenía traje de fiesta Parece una contradicción ¿Cómo es posible que el Rey Se enoje con uno Que no tiene traje de fiesta? Pues en las rodas de los judíos Todos tenían su traje de fiesta Porque le daban a la entrada A la entrada de la boda Le ponían un pequeño Como un mando Para decir está de fiesta Y entraba así a la fiesta Lo que significa Que nosotros tenemos que recubrirnos De la palabra de Dios Recubrirnos de las buenas costumbres De ser hijo de Dios Y vivir de esta manera la fiesta El banquete que es la Eucaristía Por eso es importante Que cuando tenemos que Comulgar Estemos Con la confesión Que cuando tengamos que Acercarnos al Señor Estemos en paz Con nuestros hermanos Porque el mismo Señor Nos dice Cuando vas a Presentar tu ofrenda Y te acuerdas Que alguno de tus hermanos Tiene algo contra ti Anda primero A disculparte Con tu hermano Y luego ven Y presenta tu ofrenda El mismo Señor Nos dice Que cada uno de nosotros Tenemos que estar Limpios Ante Él Convertidos Cambien su vida Y hagan Que el Señor Viva en ustedes Pues esta persona Se había entrado A la fiesta Sin haber Cambiado de hábito Es decir Necesitamos Cambiar nuestra manera De ser Todos los días Para que poco a poco Reflejemos Aquella fiesta Que el Señor Nos propone En cada domingo De la celebración Esa fiesta De los hijos de Dios Esa fiesta De purificación Que hemos recibido El día de nuestro bautismo Porque el día De nuestro bautismo Cada uno de nosotros Ha sido lavado Del pecado Y ha sido revestido De la nueva vestidura Blanca De Hijo de Dios De la dureza Esa vestidura Con el tiempo Se va manchando Por nuestra vida Un poco O demasiado Desordenada Pero de tanto El tanto El Señor Nos convoca Y nos propone Que renovemos Esa vestidura En el otro Sacramento De la reconciliación Y una vez renovado Podemos participar Plenamente En esa celebración Y se enojó Porque este No estaba Con la vestidura Buena Y lo echó No porque quisiera Echarlo Sino porque También Es importante Reconocer Que algunas cosas No es que no están Bien hechas Nos hacen mal Por eso A uno pequeño O a uno enfermo No le doy Una comida fuerte Porque la comida En lugar de ayudarlo Le hará daño De la misma manera La Eucaristía No está prohibido Para las personas Que a lo mejor No están confesadas O a lo mejor No han convertido Su vida A la voluntad De Dios Sino que Pocos Pocos quizás Los elegidos Para entrar En la comunión Plena con el Señor Pero importante Que poco a poco También nosotros Convistamos Nuestra vida Cambiemos Nuestra vestidura Para ser Dignos De participar En ese Gran banquete De la palabra De la Eucaristía De la presencia Del Señor Sin embargo La segunda lectura De San Pablo Nos recuerda Que siempre Tenemos que estar Presentes Con el Señor En las buenas Y en las malas Por eso San Pablo Cuando anunciaba La buena noticia A los diferentes pueblos Anunciaba En riqueza Y en pobreza Queridos hermanos Dice algo Cristiano De Sinibos Dios se vivir En las privaciones Y en la abundancia Estoy hecho Absolutamente A todos Con la saciedad Con el hambre Cuando tengo De sobra O cuando no Tengo nada Porque yo Estoy apoyado Y acompañado Del Señor Que me conforma También nosotros Tenemos que dar Testimonio De Hijo de Dios En todo momento En momentos En que estamos Felices Y tenemos abundancia Y en momentos En que tal vez Tenemos enfermedad Tenemos sufrimiento Tenemos escasez Y en todo momento Acompañarnos Del Señor Que nos contabece Que así sea De Hijo de Dios De Hijo de Dios De Hijo de Dios De Hijo de Dios